Hombres necios que acusan a la mujer sin razón sin ver que son la ocasión de aquello mismo que culpan si con ansia sin igual solicitan su desdén porque quieren que obren bien si las incitan al mal combaten su resistencia y luego con gravedad dicen que fue liviendad lo que hizo la diligencia con el favor y el desdén tienen condición igual se quejan si los tratan mal se burlan si los quieren bien que humor puede ser más raro que el que faltó de consejo el mismo empaña el espejo y dice que no está claro y siempre tan necios van que con desigual nivel a una la culpan por cruel y a otra por fácil no más hombres necios que acusan a la mujer sin razón sin ver que son la ocasión de aquello mismo que culpan si con ansia sin igual solicitan su desdén porque quieren que obren bien si las incitan al mal y dan sus amantes penas y asuman libertades alas y después de hacerlas malas las quieren hallar muy buenas y cuál es más de culpar aunque cualquiera malaga la que peca por la paga o el que paga por peca pues como ha de estar templada la que de su amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada bien con muchas armas fundo que lidia con su arrogancia pues en promesa e instancia junto a un diablo carne inmundo hombres necios que acusan a la mujer sin razón sin ver que son la ocasión de aquello mismo que culpan si con ansia sin igual solicitan su desdén porque quieren que obren bien si las incitan al mal